Hola, bienvenido a mi canal. Melómanos. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Te para tres, de Soda Estereo. Empecemos. Esta canción describe una escena íntima y nostálgica. Comienza con la imagen de taza sobre un mantel, junto con la lluvia derramada, lo cual evoca una sensación de tranquilidad y familiaridad. La repetición de un poco de miel podría simbolizar el deseo de añadir algo dulce a la vida, pero también sugiere que esto por sí solo no es suficiente para satisfacer. La mención de un eclipse que cegó las miradas de las personas puede representar un momento de confusión o de cambio en la relación. Se observa que alguien llora, lo que sugiere que hay emociones intensas relacionadas con esta experiencia, posiblemente causadas por la ausencia de alguien llamado él. La frase te para tres parece representar un momento de compartir y conexión entre tres personas. Él te simboliza la calma y la comunicación y se utiliza como una forma de distracción para tratar de entenderse mutuamente y resolver conflictos internos. La línea no hay nada mejor que casa enfatiza la importancia del hogar y la sensación de pertenencia. La canción puede estar tratando temas de nostalgia, búsqueda de consuelo y comprensión en medio de las dificultades emocionales. En general, la canción transmite una atmósfera tranquila y reflexiva sobre las relaciones y los momentos compartidos. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin